Ayer precisamente tuvimos una reunión con todos los comerciantes, locatarios y la mesa directiva para llegar a un acuerdo donde se les iba a dar el espacio donde iban a trabajar este año. Cabe mencionar que el año pasado yo les di un permiso que estuvieran afuera con el acuerdo de que este año ese iba a ser el último año que iban a estar ahí. Este año nosotros íbamos a decidir dónde, en coordinación con ellos, ver dónde y darles las facilidades. En el acuerdo que damos estuvimos reunidos cerca de 18 comerciantes, la mesa directiva y nosotros como departamento y llegamos en el acuerdo que va a ser en el área común, que viene siendo los arcos que se encuentran alrededor del mercado. Se van a acomodar cerca de 18 o 19 comerciantes. A las 2 de la tarde voy a pasar el día de hoy para rifar los espacios y que todos tengan la misma oportunidad, que no se malinterprete y todos tengan las mismas facilidades. ¿Este tendrá algún costo de plaza o nada más es la pura plaza? Yo creo que la pura plaza es lo que van a pagar porque están dentro del mercado, entonces esa sería la que pagaran la plaza y ya veríamos si se les va a cobrar o nada más irían con la pura plaza, pero normalmente ellos siempre han trabajado pagando la plaza de los días, ellos se manejan lo que es la temporada de cuaresma, los días que ellos siempre trabajan. Como van a estar adentro del mercado, no se les va a dar los viernes y la semana mayor o toda esta temporada de cuaresma. A lo mejor yo creo que con ellos se les puede dar la facilidad de que sea toda la temporada de cuaresma porque van a estar en un área donde no van a tener problemas con vecinos o con algunos comercios. Como van a estar dentro del mercado, yo creo que no hubiera problema de darles todos los días. Gracias, gracias.